La agrupación folclórica Tehuaco, esta agrupación, nació en 1994 en el Centro Cultural Jesús Amador de las Tocas. Han participado en numerosos encuentros folclóricos a lo largo y ancho del archipiélago canario. Cuentan con un repertorio extenso, con piezas de las islas, aunque hoy vienen con su repertorio navideño. Y se preguntarán ustedes por qué se llaman Tehuaco. Tehuaco era el nombre del hijo pequeño del Mensei Tegué. Seguro que muchos de ustedes desconocían este dato. Y tienen también, cuentan con un cuerpo de baile que destaca por la delicadeza y elegancia de sus trajes tradicionales. Ellos interpretarán en esta noche tres temas. Los reyes magos, ha nacido un niño y burrito de hojas largas. Dice otro verso tradicional de aquí lo siguiente. Con la tanda de lo divino he llegado hasta el portal, alegre y muy feliz por venirte aquí a adorar. De regalito te traigo, como los demás pastores, esta cestita con huevos que pongo entre las flores. Fuerte el aplauso para Tehuaco. A la tanda de lo divino he llegado hasta el portal, alegre y muy feliz por venirte aquí a adorar. A la tanda de lo divino he llegado hasta el portal, alegre y muy feliz por venirte aquí a adorar. ¡Gracias! 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 Muchas gracias ¡Gracias! Navidad es cercanía, Navidad es comprensión, Navidad es el camino que recorre con pasión Navidad no tiene días como no las tiene el sol, permanece iluminado y ofreciéndonos calor Navidad no tiene horas como no las tiene Dios, siempre está junto a nosotros ofreciéndonos su amor Señoras y señores, feliz Navidad y próspero año Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!